Andrea Legarreta ya le contestó a Annette Kuburu y como era de esperarse lo negó todo. La conductora de televisión asegura que Annette vive odiando a la persona equivocada pues ella jamás se hubiera atrevido a soltar el rumor de que tuvo un romance con Raúl Araiza, ya que lo considera como un hermano. Además dijo que un matrimonio como el que tenía la Kuburu no se termina por un chisme de lavadero como ese. La Legarreta asegura que tiene muchos años en el programa hoy por su trabajo, no por un presunto romance con un ejecutivo de Televisa como afirma Annette, pues dice que nadie le ha regalado nada y la retó que si tiene pruebas como dijo que las muestre, porque no van a encontrar absolutamente nada ya que es una vil mentira lo que dicen de ella. A mí nadie me ha regalado nada y mi trabajo lo respalda, ella está odiando a la persona incorrecta, no sucedió lo que ella piensa que sucedió, yo no fui a decir que ella tenía algo con el negro. Entonces ella vive odiando a la persona equivocada, ya me han puesto a 15 cuantos amantes de aquí, todo Televisa, los ejecutivos, expresidentes. Siento que un matrimonio no se disuelve, no se rompe por un chisme, porque además me hubiera llevado entre las patas a mi hermano, o sea es una parte que nadie ha visto. Me hubiera llevado entre las patas a Raúl, que es mi hermano, de lo que ella afirma y confirma, que dice que tiene pruebas, no solo ella, quien sea, quien ya esté dispuesto que saquen sus pruebas, que comprueben, que den nombres, apellidos, que saquen fotos, videos, lo que tengan. De verdad no van a encontrar nada. Andrea Legarreta no puede entender cómo en pleno 2024 se sigue denigrando a la mujer, acusándola de tener un trabajo por amoríos con los jefes y tachándola de prostituta. Y no reconocer que mantiene su trabajo por su talento y trayectoria. Considera sumamente grave y terrible que un chisme como este ya esté afectando a otras familias e incluso a sus hijas. Pues tras las declaraciones de Anet, la gente en redes sociales ha soltado el rumor de que la hija menor de Andrea tiene mucho parecido con el ejecutivo de Televisa, con el que la relacionan sentimentalmente, pero señala que primero se hace la prueba de ADN ella, que Eric Rubin, de quien dijo, la apoya en todo y no le toman importancia a estos rumores, pues saben bien la familia que son. Andrea comentó que no pretende demandar a Anet Kuburu, pues no la odia y que solo le desea lo mejor y estabilidad emocional. Cabe recordar que el pleitazo comenzó por quemar a Patricia Castañeda volvió a publicar un pedazo de la entrevista que le hizo a Andrea hace un año, donde habla de las rencillas con Anet, cuando la Kuburu se enojó tanto, que dijo que Andrea Legarreta tiene 25 años sentada en el programa hoy, por tener un romance con un alto ejecutivo de Televisa y que todos en el medio del espectáculo lo saben, y que ella y la productora Carmen Armendariz son las causantes de que su matrimonio con el padre de sus hijos haya terminado, pues afirma que ambas soltaron el rumor de que tenía un romance con Raúl Araiza, lo que destrozó su familia y carrera. Soy Marisol Camacho con todo el chismecito del espectáculo.